Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal A un nuevo video para una nueva información Como ya ustedes deben saber Hoy es 26 de junio Y ya saben muy bien que significa esto Hoy les voy a enseñar los nuevos teasers de Ghost 2 de Deck Forest El creador Kane Carter ya empezó a subir las nuevas imágenes Con referencia a los personajes y cosas impactantes que va a traer el juego Como estaremos viendo ahorita, estamos viendo el modelo de Heartless Blade No se llama Withered Blade sino Heartless Blade Es como un Blade destrozado o algo así Bueno lo vemos como aquí en su versión completa Ya que nosotros lo vemos en un teaser donde estaba en el fondo Y aquí lo vemos más de cerca Aquí podemos ver que tiene rancuños en toda la cara Como si algo lo ve sea rancuñado y lo ve sea de esas marcas Son cuatro garras Vemos que le falta una mano Le falta una pierna Le falta un ojo Y bueno se ve que tiene como la parte de Del medio como abierta Para mostrar su onda esqueleto Aquí vemos el modelo de lado Y es muy Le podemos ver la cola y todo Podemos ver que se le ve como el pecho estuvo reventado También podemos ver del otro lado Donde se le ve el rancuño Y le falta una pata Aquí podemos verlo de espalda Y bueno se ve perfecto de verdad Aquí podemos verlo como si fuera atacando No se si este sería como la parte del jumpscare Del personaje Pero se ve interesante de verdad Ahí se le ve que le falta un ojo Se le ven todos los cables Los rasguños Más de cerca Le falta una mano El pecho Y vemos que el ojo derecho Le falta su pupila O sea que no tiene la pupila De El personaje Aquí podemos verlo como si estuviera caminando Obviamente Debemos verlo mucho más de cerca Se ve impactante el personaje De verdad Y es algo que me Que va a ser uno de los antagonistas del juego Aquí podemos verlo como tirado Que posiblemente Así lo veamos en Cuando esté en una cámara Que está como que tirado en el suelo Antes de que empiece a moverse De seguro Podemos verlo que el pecho Se le ven bastantes cables Como Le falta como la columna Pareciera como le faltara la columna Los cables todos reventados Aquí podemos ver La última imagen Donde vemos que Está como el póster de él Vemos que tiene como Como su logo Realmente O un logo extraño Que es como una B Una doble B Encima de una B No sé muy bien que significará Y aquí vemos el nombre Que se llama Blade the Bradgett O sea Blade el zorrillo O el terror No sé muy bien como sería Tipo animatónico mascota Estado Heartflower Ese es como que destrozado Y bueno Esos fueron los Teasers De Blake Hay nuevos Teasers también Pero Se los mostraré en otro video Espero que te haya gustado Déjame tu opinión Y bueno Nos vemos en el próximo video Adiós